Sí, sí, que sigamos cumpliendo y que podamos seguir podiendo hacer cumbre y monte y demás historias. Ok, aquí estamos, Begocho aquí al lado mío aguantando como un tirón, rolle. Saludos, Deo, nos escuchamos, Aguryo, de Coalfa 3. Muchos días que no te he escuchado, aquí están perfectos. Voy a ver las condiciones que están tremendas hoy, en 20 metros, luego pasaremos por 15, que he visto también que hay bastante vaciante actividad, rolle. Ok, pues todo estupendo, me alegro ahí, todo está entretenido. Ahora que he podido venir aquí al cuarto de radio, digo, voy a ver si lo escucho, que será raro, pero no, no ha sido raro, estupendamente, 9 más 20. Ok, perfecto, perfecto, me ha gustado, me ha gustado. Me alegro mucho, te saludo y saludo a la Bego, el contenido de San Fagol, porque sabría, Coalfa 3, donde el Papa, un abrazo, Agur. Ok, sí, perfecto, Dani, sí, estamos aquí a 700, 800 metros prácticamente, es muy libre, muy libre, muy limpia la cumbre, pero bueno, mucha antena detrás. Y bueno, pero bajando un cuerpo, con mucho vento por aquí, un saludo, Dani, Deo. Perfecto, a Deo. A Sammy, tu Sammy, Sammy, tu Sammy. A Sammy, tu Sammy, Sammy, tu Sammy, Sammy, tu Sammy, Sammy, tu Sammy, Sammy, tu Sammy. Buongiorno, Italia, Kilo, Lima, Coyaki, en portátil, buongiorno, 5,5, pues se lee. Buongiorno, Italia, Lima, Oscar, 2,55, y el Parque Italia, primo, cuarto, 5, cuarto. No está problema. A mi referencia, Ecoamérica 1, Ecoamérica 1, Charlie Tango 07, Roger. Roger, 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 gracias, Charlie Tango, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pues se lee, pues se lee, 0,79, gracias, Mille, chao. De su bravo, tiene, o sea, 5,5, kilo. A 5, kilo, 5,9. Hola, Antonio, 5,9, ¿está bien para ti? Buen recibido, gracias, 7,3. Ok, muchísimas gracias, sí, pues aquí aguantando el viento que nos pega de lleno, pero bien, bien, bien. Pero bueno, aguantaremos un ratito, gracias, saludo, buen día. Buen día. Ben, no, 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 no. Gracias por ver el video.